En guardia, combata, alto, punto de rojo, alto, punto de rojo Ato, punto de rojo, alto, punto de rojo, alto, punto de rojo Punto rojo, eso, jueces laterales, abre, abre, tan mudo, todavía Vamos allá Punto, se anula, puede doble Alto, nada Alto, nada Alto, alto, nada, doble Tienen que ser claros en los golpes Punto ¿Me dieron? Sí, pero me dieron aquí Alto, punto Procede, se anula Continúe Alto 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 Doble Continúe Alto Alto Nada Alto Alto Punto Doble Nada Nuevo Alto Punto Punto de Toño, punto negro, punto negro, alto, punto rojo, continúe, punto negro, punto negro, punto negro, punto negro, punto negro, punto negro, continúe entendiendo comiencias... Adios Raúl. Adios, vamos... ¿Bien?" ¿Bien?